Muy buenos días, hoy vamos a continuar con la instalación y configuración del gestor de ventanas i3 Windows Manager en la distribución Locos Linux 23. Recordemos que i3 Windows Manager es un gestor de ventanas tipo mosaico y lo que vamos a hacer es instalarlo en una versión mínima de Locos Linux. Aunque yo ya hice un primer video, un video que hice el día 24 de mayo, 25 de mayo, hice un video de 35 minutos y ese video decía Locos Linux 23 con i3 Windows Manager partiendo de Debian 12 y al final escribía casi lo logro. Y digo casi lo logro porque al final el resultado no fue el esperado. Después de hacer la instalación básica o base de Locos Linux, instalaba i3 pero me quedaba sin conexión de internet. Después de instalar el Display Manager me quedaba sin conexión de internet. Entonces, lo que yo hice fue guiarme en un video del creador de Locos Linux, de Nicolás, y lo que hacía era en ese video seguía el video de Nicolás y aplicaba un script para convertir, para pasar desde una versión mínima de Linux Debian a una versión mínima de Locos y después instalaba i3 Windows Manager. Entonces, en este primer video, digamos que los primeros 20 minutos, el paso a paso sigue vigente o sigue funcionando porque hasta el minuto 20 ya teníamos la versión mínima de Locos Linux. Entonces, lo que voy a hacer en este video es continuar o corregir, digamos, los últimos 15 minutos o hacer el método que creo que ya me está funcionando. De nuevo, esto es ensayo y error. Estoy haciendo la prueba en una o varias máquinas virtuales. Aquí observen que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve máquinas diferentes, nueve máquinas con la versión de Locos Linux. Ensayo y error y creo que ya me está funcionando, aunque no doy fe. En fin, bueno, vamos a empezar entonces. De hecho, tengo el mismo saco que utilicé el sábado pasado. Entonces, ya tengo aquí una máquina virtual. Está aquí el prompt del login y vamos a ingresar como mi usuario. Linux en casa y la contraseña. Ok, y si aquí doy un Neo Fetch. Entonces, ya aquí tengo una versión base o mínima de Locos Linux 23 con Tuti y yo había partido desde la versión de Linux Debian. Tenemos el kernel 5.10.217, 507 paquetes de PKG, el aptime dice siete minutos y todo lo demás. Por ejemplo, estamos arrancando con 68 megas el uso de la RAM. Entonces, lo que sucede, vamos a dar aquí un clear. Voy a dar aquí un pwd. Estoy en el home de un usuario, slash home, slash Linux en casa. Y si yo doy aquí un ls, aquí después de correr el script que expliqué en el video anterior, que era el script que creaba Nicolás. Entonces, el script que dice Debian 12 to Locos 23.sh, es decir, el script que convertía de Debian 12 mínimo a Locos 23 mínimo. Terminado ese script, que son los primeros 20 minutos, terminado ese script y al reiniciar adicional a ese script, tenemos un script que se llama lxd-finish.sh. Entonces, si yo miro ese script y le doy aquí un list, vamos a darle aquí un ls-l. Observen que este script lxd-finish le pertenece al root, 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 porque el script anterior Debian 12 to Locos, se ejecutaba como superusuario, como root. Entonces, vamos a ingresar con su menos. Ingresé, ya estoy como root. Aunque si doy un pwd, estoy en la carpeta de root y aquí no hay ningún archivo. Entonces, tengo que pasarme al home de el usuario Linux en casa que cree. Aquí está. Entonces, aquí voy a dar un nano lxd-e para mostrar ese archivo. Nano lxd-finish. Entonces, lo que está haciendo aquí en este script es que en las primeras líneas está borrando todo lo que tenga que ver con systemd, luego está actualizando el group, update group. Estos dos comandos los expliqué en el video pasado y lo que hacía era, es decir, los daba a pulso, no los hacía en el script. Y después de eso, en este script lo que está haciendo es que da la opción de instalar el entorno de escritorio lxd. Por aquí está, apt install. Aquí están todos los comandos o todos los paquetes que se instalan. Adwaita y contents, conman, conman gtk, gcalculator, genombase extras, gparted. Y están varias aplicaciones o varios paquetes que se instalan y que se necesitan para instalar lxd, el entorno de escritorio lxd. Entonces, lo que quiero hacer como tal es modificar este script. Y en vez de lxd, voy a instalar i3 Windows Manager. Entonces, primero me voy a salir, control x, de nuevo un clear. Aquí doy un ls. Entonces, estoy como root y voy a crear una copia de ese archivo, es decir, cplxd finish. Y vamos a ponerle i3 Windows Manager finish.sh. Estamos creando una copia del archivo. Ok, de nuevo un ls. Entonces, el que vamos a modificar es el archivo i3 Windows Manager raya finish. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar este archivo para instalar únicamente i3 Windows Manager. Entonces, empezaríamos aquí. Estos dos comandos siguen igual. apt-y purge systemd update group. Está bien. Aquí, por ejemplo, dice habilitar el desktop environment to install para instalar. Con cero no instalamos nada. Con uno instalaríamos lxd. Entonces, aquí vamos a cambiarle y le decimos que con uno instalaríamos i3 Windows Manager. Con uno instalaríamos i3 Windows Manager. Y aquí, esto lo dejamos. No tenemos que cambiar nada. Esto tampoco. Aquí, entonces, estos serían los paquetes que se van a instalar. Dice apt-install-y. Aquí va a instalar un adwaita iContent. Vamos a quitar esto. Vamos a instalar lo mínimo posible. Entonces, esto no lo vamos a utilizar. Este conman. Conman es para manejar la conexión de internet. Este sí debemos dejarlo. Conman, conman gtk. Por aquí hay uno que dice gcalculator. Vamos a quitarlo también. Por aquí hay uno que dice ggenome tense extra. También se va. No lo necesitamos. Por aquí hay uno que es gparted. Tampoco lo necesito. Por aquí hay uno que es left path. Que es un... Lo borramos también. Este que sigue es lpkg. Este sí es el gestor de paquetes que trae locos Linux. Así que este sí sigue. Lxapyarans. Esto también lo utiliza Lxde. Tampoco lo necesito. Lxapyarans. Ovconf. Tampoco se necesita. Lxhotkey. Tampoco. Lxinput. Lxinput. También se va. Lxdecore. Tampoco lo necesitamos. Seguiría Lxde. Lxdm. Perdón. Este sí se necesita. Este es el display manager que vamos a utilizar. Lxdm. Y Lxdm. 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 Locos. Por aquí hay uno que se llama Mintic. Mintstick. Tampoco lo necesito. Por aquí instala un tema Obsidian. Tampoco lo voy a utilizar. Por aquí instala Pycon. Ese sí lo necesito. Vamos a dejarlo. Plank. Tampoco lo necesito. Player CTL. Vamos a borrar ese por ahora. De nuevo. Estoy probando una versión mínima de i3. Aquí tiene iRofi. Rofi. Este. Vamos a utilizarlo. Pero lo voy a escribir en una línea más abajo. Synaptic. Digamos que sí es necesario. XORG. YAD. Este tampoco lo necesito. Ah bueno. Aparte de XORG. A mí me gusta instalar Xter. Ok. Estos serían entonces los paquetes mínimos. Incluso Pycon lo necesito. Lo voy a poner en la parte de abajo. Ok. Estos entonces serían los paquetes básicos para empezar. Instalar el servidor gráfico. XORG. XORG. Xter. Instalar Synaptic. Instalar LXDM. Que es el Display Manager. LPKG. Que es el gestor de paquetes de locos. E instalar Conman y Conman GTK. Que es para manejar la conexión de internet. Y aquí abajo voy a agregar entonces lo que necesito. Aquí le daría apt install menos Y. Y vamos a configurar o instalar I3 Windows Manager. Entonces para eso necesito instalar I3 espacio I3 status. Espacio I3 log. Y aquí podemos instalar D-Menu. Aunque el paquete que realmente se instala se llama Suxless Tools. Pero dejemos D-Menu. Y ahora sí. Vamos a agregar aquí. Rofi. Y el otro que vamos a agregar sería. Ok. Vamos a instalar entonces. Picon para las transparencias y el manejo de las ventanas. Rofi que es otro lanzador de aplicaciones. Y podemos instalar también Nitrogen. Entonces estos serían los paquetes básicos que necesito para configurar I3 Windows Manager. I3 espacio I3 status. Espacio I3 log. Espacio D-Menu. Nitrogen, Picon y Rofi. Nada más. No necesito por ahora nada más. Ok. Luego esto que sigue aquí abajo es la configuración como tal que está utilizando Nicolás para configurar el gestor de ventanas LXDE. Entonces vamos a borrar la mayoría de paquetes. Entonces este que dice Touch se conserva. Este de aquí que dice Wget. Aquí lo que está haciendo es que está trayendo toda la configuración de LXDE. Este no lo necesito. Aquí el TAR desconfigura. Esto tampoco lo necesito. Nada que tenga que ver con LXDE. Este que está aquí que dice CP-RF. No sé qué haga. Lo voy a conservar. Aquí hace un CHMODE más menos R. Todo lo que esté en el home. Dejémoslo ahí. Este que está aquí de Screen Saver. Ah, él está utilizando Screen Saver. Este no me interesa. Control-K. Lo borramos. Bueno, aquí lo que hace es que elimina el script Debian 12 to Locus. No quiero eliminarlo. No lo elimino. Y al final dice Finish. Y también elimina como tal el script LXDE Finish. Tampoco lo quiero borrar. Ok, entonces por ensayo y error. Este sería el script sencillo que necesito. Entonces solamente vamos a instalar CONMAN, CONMAN GTK, LPKG, LXDM, LXDM-Loco, Synaptic, XORG, XTER. Ah, bueno, aquí me falta algo adicional. Y es que me falta otro emulador de terminal. Entonces voy a utilizar Terminator. El emulador que voy a utilizar es Terminator. Aquí están. En la parte de arriba o en el primer comando, apt install-y, instalamos el servidor gráfico e instalamos todos los paquetes. El display manager. instalamos LPKG y los dos paquetes para manejar la conexión de internet. Y en el comando de abajo instalamos lo que necesitamos para tener un I3 Windows Manager mínimo. Perfecto. Y borramos todo lo que diga LXD. Ahora sí, daríamos CONTROL-O y CONTROL-X. Y vamos a dar aquí un clear. Vamos a dar un LS o un LS menos menos color menos L. Aquí entonces ya creamos nuestro script, el script I3 Windows Manager Finish basándonos en el script LXD raya finish. Y ahora sí lo vamos a ejecutar. Punto slash I3 Windows Manager Finish y damos Enter. Aunque aquí ya hay muchas cosas que ya se han instalado. Aquí entonces dice habilitar desktop environment install y aquí le decimos Ah, bueno. Lo que sucede es que ya me estoy basando en una primera versión pero tal vez no cogí la máquina virtual que decía porque ya en esta máquina ya eliminé SystemD. Entonces, de cualquier forma los primeros dos comandos se pueden guiar por los últimos 15 minutos del video anterior para ver todo lo que aparece. Pero aquí lo importante es que vamos a seleccionar el entorno de escritorio. Entonces aquí le escribimos uno para que se instale I3 Windows Manager. Y aquí ya ahora sí se está instalando el servidor gráfico XORG, el Display Manager LXDM y una versión básica de I3 Windows Manager. Ok, terminó el script. Son las 8 y 22. Terminamos. Entonces, aquí vamos a dar un reboot. Reboot para ver cómo arranca nuestro nuevo sistema con Locos Linux. Observen, aquí ya está Locos Linux. Aunque aquí dice Debian GNU Linux. Si vamos a opciones avanzadas aquí tenemos el kernel 5.10 de Locos Linux. Es decir que aquí arrancamos Locos Linux 23. Termin que ya cambió el group. Y ahora debería aparecer el Display Manager. Aquí está. Entonces dice Locos Linux. Aquí tenemos que cambiar en predeterminado. Debemos seleccionar I3 que sería el gestor de ventanas. En teclado. Aquí podemos cambiar a ES. Y vamos a ingresar nuestro usuario y la contraseña Linux del 1 al 4. Ok, como es la primera vez que arrancamos I3 Windows Manager en esta primera ventana dice Usted aún no ha configurado I3 y pregunta que si deseamos que si quiere que se genere el archivo de configuración que se va a guardar en .config slash I3 y el archivo se va a llamar config aquí le damos Enter para aceptar y este otro Enter es para que la tecla que tiene el logo de Windows sea la tecla por defecto de los atajos de teclado Enter nuevamente Ok, y ya tenemos aquí una versión mínima de I3 vamos a dar entonces la tecla que tiene el logo de Windows Super y Enter y aquí vamos a dar un Neo Fetch perfecto tenemos ya Locos Linux 23 vamos a ver si el teclado está en español Locos Linux 23 con Tuti tenemos ya una versión mínima y estamos arrancando con 149 megas el gestor de ventanas dice que es I3 Kernel 5.10 aquí entonces lo importante era ver si tenemos todavía conexión de internet vamos a hacer un pin a Google google.com y nos debe responder ahí está el pin a Google eso significa está respondiendo en 9 17 26 milisegundos tenemos conexión damos un free menos H ahora estamos utilizando 369 megas un DF menos H ahí está una versión mínima de Locos Linux con I3 Windows Manager entonces el siguiente paso como tal sería bueno vamos a dar aquí un clear un LS saben que ahora ya están las carpetas normales que conocemos descargas documentos escritorio imágenes y aún todavía yo no quería borrar estos scripts está todavía el script Debian 12 to Locos se conserva todavía el script LX de Finish y aquí está el script que modificamos vamos a dar aquí un su y vamos a dar aquí un nano I3 Windows Manager para mostrar el resultado final del script entonces este sería el script con la configuración mínima de I3 Windows Manager se instalaron estas aplicaciones conman conman gtk lpkg lxdm lxdm raya log raya os sinaptic x org xter y estas de aquí son las que se instalaron I3 I3 status I3 log the menu nitrogen picón rofi terminator y aquí está la configuración final de nuevo ensayo y error nada más entonces lo que nos queda como tal es nos salimos de el super usuario damos un clear vamos a cd.config damos un ls vamos aquí a cd I3 ls y lo que nos queda es modificar este archivo config que sería el archivo de configuración de di3 windows manager entonces daríamos por ejemplo nano config y aquí podríamos hacer algunas modificaciones por ejemplo podríamos utilizar recordar que normalmente para lanzar aplicaciones se utilizaría de menu es decir daríamos super id y aquí en la parte de arriba podemos lanzar más aplicaciones en fin o podríamos configurar rofi que es la aplicación adicional que instale entonces por ejemplo vamos a configurar rofi vamos a agregarlo por aquí por ejemplo entonces tenemos que escribir un comando similar a este control k control u y control u entonces el comando como tal va a ser pesos mod podría ser por ejemplo shift plus d y queremos ejecutar y el comando para lanzar rofi es el siguiente entre comillas le decimos rofi menos show ic icons menos show the room y cerramos comillas este sería el comando para lanzar rofi para ejecutar rofi para lanzar aplicaciones se ejecutaría con super shift id control o ok lo que tendríamos que reiniciar porque si doy super shift id aún no funciona para reiniciar aquí y 3 windows manager se utiliza vamos a salirnos de aquí control x se utiliza mayúscula mayúscula shift ir ahí está ya se reinició entonces super shift id y no funcionó hice algo mal aquí aquí cheat no era shift era shift ok perdón no era cheat control o y ahora sí control x de nuevo reinicio reinicio y 3 y ahora sí doy mayúscula control ok mayúscula super id y ahora sí aquí está aunque no hemos instalado casi nada pero aquí ya tenemos funcionando y 3 windows manager rofi podemos modificar este dándole un rofi temp selector por ejemplo y aquí podríamos modificar el tema que queramos por ejemplo este dark blue generalmente yo utilizo ya no recuerdo cual uso este por ejemplo listo entonces para que el cambio tenga efecto tenemos que dar aquí al a al i a y si volvemos a dar super id aquí ya está este es el el nuevo rofi si queremos cambiarlo de nuevo rofi temp selector este por ejemplo al a y ahí ya está listo perfecto terminamos entonces la instalación mínima de i3 windows manager en local 23 lo que nos queda es personalizarlo o instalar más aplicaciones por ejemplo sudo aquí tendríamos que hacerlo su menos apt install creo que ni siquiera le instalé firefox firefox menos e esr o por ejemplo creo que ya viene fastfetch instalando fastfetch o a partir de aquí ya podemos configurar todo lo que necesitemos configurar el audio configurar las aplicaciones modificar el archivo hacer todo lo que queremos esta es una instalación básica de i3 windows manager en locos aquí está i3 windows manager en locos linux funcionando exit mayúscula super ie para salir nos salimos de i3 y apagamos y terminamos los un 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 Gracias.